Damn, Cristo Feprido, con Kaiser Push Line Haciendo freestyle, directo a la Rosita New York City, suena así, suena así, brother Yo, yo, primero, me ha ido el loco pine Segundo, me cago en tu brimbrine Tercero, silencia esos hijos Y escucha a los mejores de Chile Yo, los mejores de Chile, ponte a escribir rapero Que como fritalero, calza mejor un metalero Busco un pero, que va directo, pa'l vertedero Pa'l basurero, estoy fluyendo a grados bajo cero A grados bajo cero, con mi compañero Te hago lerolero, me voy a la guitarra de un rockero Hago lo que quiero, nunca ha sido bastero Te muestro los duos, y te mando para el medio Te mando para el medio, para el médico Cuidado el kaise, no te pases tenes Te mando por teleférico Yo tengo el flow que se escucha, no por dinero Se escucha más lo nacional y menos lo extranjero Menos lo extranjero, queremos dinero Somos calleteros, venimos del vero Mira como tiene que ser Para que entiendas hip hop Hoy día yo te vengo a comporrer Yo te vengo a comporrer, diré con ti soy el rey Soy la bala que se metió en el cuerpo de Kurt Cobain Yo tengo todo el rap insane Lo hago bueno, de seguro que te rimo Y te dejo en efecto placebo Yo, siempre voy sin freno Haciendo hip hop, le he dispareado John Lennon El presidente de los Estados Unidos Este es mi fumido y mi rugido Nunca he estado escondido Nunca he estado escondido, ni dormido Soy el fugitivo, el explosivo El que rapea al rojo vivo Soy bueno, porque fluyo siempre en todoterreno Soy Led Zeppelin, arriba en la escalera al cielo Arriba de la escalera del cielo Vengo con un rayo, nunca me desvelo Tres metros sobre el infierno Ahí habito yo Siempre escribiendo encapuchado con mi flow Así lo vengo haciendo, espera con vocablo Habito en el infierno Y dibujo coca con el tridente el diablo Yo soy macabro, corto como un taladro Cuando el caizo improvisa, guacho Ahora me sobrecargo Se sobrecarga en cualquier zona Yo soy el primer momento Invito a jalar a Diego Armando Para tocar Y que le compro cinco lucas La Rosita Mercador y Montana Y eso que fumé marihuana Y eso que fumé marihuana De seguro está un delay Yo le hice una mexicana Hasta Scarface Escúchale esta mierda Pa' sonando en el DJ Cuando el Kaiser improvisa el rap Ponele replay Para que se pueda sobrepasar Porque yo le dije a Pablo Escobar Pablo Escolar Voy a recopar Este es mi hip hop Habilidad métrica Estilo, you know Yo, Pablo Escobar Yo fluyo espectacular Te va a decapitar el animal En esta capital Te voy a destrozar Con palabras La parábola Mágica Sabes que ahora me voy a levitar Son parábolas Para volar Son para anotar Para condecorar Yo no te quise enamorar Maraca regular Te voy a sacudar Y tratar como peli Te confío Con el ritmo entretenido Pero de un flechazo Yo me metí al cupido Sigo haciendo rap En cada latido He cometido errores Pero nunca estoy arrepentido Nunca he arrepentido Porque el arrepentido Se convierte en sal Por cuando yo escribo Deliro Mira como ya me traspiro Eo, eo Siempre yo a mi tiro Como compilo No puedes conmigo En cada latido Yo tengo el estilo Por eso que rapeando ahora Yo te mutilo Pupilo De un hilo Tú ya aprendes Entiendes Lenguaje inteligente Relleno pa'l subconsciente Pa'l subconsciente Hacemos hip hop Mi flow Respeta a Neidoc Eee Cristofebrio Kaiser Hip hop 2014 Shock, 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 shock Check it out, bro Si van a molestar Vayan al teclado Que solo pa' escenario Existen los super dotados Mira Esto es métrica y flow No me interesan vos Más nivel tiene este peluche Fuck